¿Qué significa el paciente se recupera después de una cirugía en forma más veloz? Hoy cuando nos referimos a rápida recuperación, nos referimos a que el paciente se recupere después de una cirugía en forma más veloz. ¿Eso qué significa? Que el paciente salga de un esquema tradicional de recuperación quirúrgica, de estar quieto, de estar acostado, de estar esperando que para poder tener un buen resultado, que en definitiva es lo que busca el paciente, además poder tener una inserción sociolaboral más rápida. ¿A qué nos referimos con esto? Es que el paciente después de cualquier cirugía mamaria, sea de levantamiento, una mastopexia, sea de reducción mamaria, por reducción de volumen, como sea de una colocación de un implante, como sea de una reconstrucción mamaria, el paciente entre las 24 y 48 horas esté insertado social y laboralmente, donde el paciente pueda a los 3 o 4 días estar manejando y prácticamente a la semana estar haciendo su vida socialmente normal. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, para poder llegar a esta rápida recuperación, para poder que el paciente se recupere en estas 24 o 48 horas, utilizamos técnicas que generan un menor trauma durante la cirugía. Claramente los pacientes se recuperan a consecuencia de lo que los cirujanos hacemos durante las cirugías. Durante todo este último tiempo hubo una gran evolución en las técnicas quirúrgicas, donde se sofisticaron y donde nos permitieron a los cirujanos generar menor trauma, menor edema, y de esta manera generar un círculo virtuoso en la recuperación y no un círculo vicioso, donde antes los cirujanos teníamos un esquema tradicional donde operábamos y le decíamos al paciente que probablemente iba a tener dolor y que probablemente el paciente iba a estar vendado y con drenajes, y los pacientes se recuperaban en forma reactiva. Hoy los cirujanos tenemos la posibilidad de que el paciente se recupere en forma proactiva. Para poder lograr esta recuperación proactiva y poder claramente generar lo que nosotros como cirujanos queremos generar, que es que el paciente tenga menor índice de complicaciones y por ende tengamos nosotros seguridad como cirujanos que el paciente se recupere más rápido, utilizamos técnicas puntuales que todo este círculo virtuoso que venimos hablando arranca justamente adentro del quirófano, donde nosotros operamos. Y para poder lograr esta rápida recuperación y poder lograr fundamentalmente este menor trauma quirúrgico, utilizamos tecnología, en último tiempo los electrovisturis, que es lo que genera el corte de los tejidos, podemos lograr que tengan menor temperatura porque la tecnología se sofisticó, podemos con determinadas medicaciones, trabajando en forma en equipo con los anestesistas, logramos que los pacientes se levanten haciendo cirugías más cortas, con medicaciones donde hacen que los pacientes tengan mejor tolerancia a los medicamentos. Y todo esto es lo que el paciente reduce, el trauma reduce el edema y por ende, como decíamos antes, logramos los cirujanos estar más convencidos que nuestros pacientes claramente tienen una recuperación productiva y positiva. Entonces nosotros como cirujanos nos convencemos porque lo vemos en el día a día, los pacientes se recuperan como nosotros queremos, se recuperan en forma más rápida, y entonces los cirujanos, digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cerrar este círculo virtuoso? Comenzar educando al paciente en la consulta previa. Y al educar al paciente, al darle información ordenada, estamos estimulando que el paciente baje su ansiedad preoperatoria, y al bajar la ansiedad preoperatoria está comprobado científicamente que el paciente va con mayor seguridad a la cirugía, y un paciente que se opera con mayor seguridad es un paciente que a su vez disminuye el umbral del dolor. Entonces todo este círculo, que históricamente era un círculo reactivo, se transformó en un círculo positivo, un círculo virtuoso, y hace que el paciente se recupere como el paciente quiere y como nosotros queremos. Bueno, fundamentalmente los cuidados que el paciente debe tener después de una cirugía, justamente son que el paciente se movilice precozmente. Y esto es un poco romper los esquemas tradicionales, donde antes también como nosotros como cirujanos, porque generábamos un trauma durante la cirugía y teníamos miedo que los pacientes se compliquen y que los pacientes sangren, entonces nosotros como cirujanos le decíamos a los pacientes que se queden quietos, los vendábamos, les poníamos drenaje. Hoy realmente por la reducción del trauma logramos que el paciente se movilice precozmente, y esta movilización precoz hace que el paciente se descontracture y esté haciendo su vida prácticamente normal. Le pedimos a los pacientes que muevan los brazos en forma inmediata. Entonces el paciente que mueve los brazos en forma inmediata es un paciente que va a estar menos contracturado, por ende con menos dolor. Al tener menos dolor los pacientes se hipertensan menos, y muchas veces el dolor y la hipertensión posoperatoria es lo que hace que las heridas sangren. Entonces uno rompe todo este esquema vicioso, tradicional, haciendo que el paciente justamente se movilice precozmente. El paciente se recupera, se inserta, se puede bañar el primer día de la cirugía, mueve los brazos, levanta los brazos completamente. Tenemos un protocolo de manejo, justamente de manejo de movilización precoz, donde apenas el paciente se levanta. En las primeras horas le pedimos que cada 20 minutos los pacientes muevan libremente los brazos, y de esta forma el paciente se va descontracturando. Y es un poco el paciente, siempre le decimos al paciente que es el enemigo de su propia recuperación. Si el paciente claramente se moviliza y lo estimulamos a movilizarse, el paciente se recupera de una forma claramente positiva.